Cuando empezamos a buscar referencias consultamos con mucha gente en el estado, fuera de él y demás y realmente no encontramos demasiados trabajos como decía en la introducción Tanto José Luis como Sofí fueron dos de las personas además que se mostraron más dispuestas a compartir los conocimientos las referencias que tenían cosa que no siempre sucede cuando un editor aparece de repente a preguntar en la puerta electrónica de un académico ellos fueron generosos en ese compartir referencias cosa que se agradece muchísimo y son realmente dos personas que nos van a presentar dos aproximaciones diferentes y creo que útiles las dos para seguir pensando todo este vínculo entre representación social o representatividad social y producción en el campo literario Haré solo la referencia y cuando estamos hablando del campo literario lo hacemos en sentido extenso que incluye por supuesto a los editores a los escritores, a las escritoras y a muchos más agentes que participan o actúan dentro de él y en el conjunto de este encuentro nos estamos situando siempre desde el punto de vista de la producción del acceso a la producción no de la recepción no es cuestión aquí hablar si las clases populares reciben mejor o peor determinados productos culturales estamos hablando del acceso a la producción y no consideraremos tampoco cuestiones sobre el contenido apenas es realmente una sociología del campo lo que vamos a intentar hacer como os decía tenemos con nosotros a José Luis Bellón Aguilera que es sociólogo de la literatura trabaja actualmente en la universidad de Masaric si pronuncio medio correctamente y a Sofí Noel que es socióloga de la cultura y trabaja en la universidad de París 13 ahora mismo con ellos tendremos las intervenciones seguramente más expositivas de este congreso porque realmente tienen sus respectivos mapas mucho más trabajado y lo que les pedimos es compartir tanto los esquemas conceptuales como referencias u otras herramientas que nos puedan ayudar a delimitar mejor nuestro sujeto de estudios entonces comenzará Sofí muchas gracias a los dos les agradezco muchísimo su presencia aquí muchas gracias por invitarme yo voy a continuar en francés entonces yo he respondido a la invitación de Alfonso con mucho gusto porque este tema del problema de la falta de representatividad social en el mundo de la edición y en el mundo de la literatura más generalmente las contraintes sociales de acceso al campo literario es un problema que me parece muy importante y que es generalmente poco discutida o poco abordada por las razones de las que voy a intentar hablar por la siguiente estoy muy contenta de esta invitación de Alfonso porque la cuestión de la falta de representatividad en el mundo editorial en el mundo literario y en el mundo editorial en general es muy importante y es algo que es poco discutido poco aproximado poco abordado de esta forma creo que podemos decir que de una cierta manera es un impensé las condiciones sociales de acceso a la sfera literaria y a la sfera editorial es un punto aveugle o un impensé a la fois de la sociología del mundo académico y del mundo literario y mediático es particularmente el mundo médiático y es quizás una excepción que algunos de ustedes conocemos que es un libro americano que se llama The Culture and Commerce of Publishing que date de los años 80 que es un libro collectivo de Cosa Caduching y otros investigadores que porte sobre la edición norteamericana de los años 80 como siendo principalmente blanca masculina WASP y de gauche libéral al sentido americano este problema este problema del acceso a la cultura es un problema agudo que rara vez se discute como se ha dicho tanto en el mundo académico mediático profesional es un impensado un punto ciego hay alguna excepción como por ejemplo el libro de Cosa y Caduching que se llama La cultura y el comercio de la edición literaria de la publicación del año 1982 que señala en ese libro se señala como la edición de los años 80 era un hecho fundamentalmente o principalmente blanco masculino blanco anglosajón protestante WASP y de izquierda progre o sea liberal o que aquí sería progre y me parece que este punto aveugle es renforcido por lo que en sociología se llama las dificultades del terreno que es el hecho que hay un culto del secreto y hay un culto del secreto en Francia en el mundo de los editores es decir una gran aversión en general a comunicar de los datos económicos y de los datos sociales sobre los que trabajan en la edición es decir que si se interroge los editores de Gallimard de Seuil para hablar de los editores en particular sobre estas preguntas de las preguntas van muy rápidamente ver con un poco de mépris es decir que son cuestiones vulgarias no se habla de la literatura no se habla para hablar de grandes ideas no se habla para hablar de comercio entonces hay una denégación que Bourdieu ha muy bien metido en avant pero que he constatado varias veces en entretien con los editores y en realidad el precio a pagar para preguntar el mépris es decir que se ve se ve con el mépris es decir bueno es gentil pero este tipo de preguntas podrían regresar a la verdad de la cuestión importante un problema un problema adicional para responder a esto es el lo que digamos según la sociología el enfoque sociológico se llaman las dificultades de terreno dificultades sobre el terreno uno de ellos es el culto del secreto el culto del secreto en el mundo de los editores ¿qué significa esto? significa que es realmente difícil en las entrevistas en las conversaciones con los editores al menos en Francia hay una aversión a dar datos a dar cifras cifras de ventas cifras de facturación cifras de ingresos de los trabajadores o de los autores y autoras y hay una actitud hacia todo eso que es la del desprecio es decir bueno esto es una vulgaridad porque no hablamos de las grandes cuestiones de la literatura eso se define como el comercio el comercio el mundo vulgar del comercio eso es algo que ha analizado tanto Bourdieu como ella y ese es el precio que hay que pagar para la investigación el precio es ese desprecio entonces yo voy a hablar solamente de lo que yo conocí de lo que yo estudié que es un pequeño mundo editorial en Francia y un poco en Angleterre que es el mundo de la edición independiente de la crítica social entonces no todo el mundo de la literatura pero yo pienso que a partir de un subsector o de un pequeño sector como este podemos al menos tirar de los enseñamientos quizás más generos que permitirán de tratar de responder a esta cuestión brúlante que es la de esta reunión ella solo va a hablar de lo que ha estudiado que es el mundo de la edición independiente en Francia y algo en Gran Bretaña es decir que es el mundo de la edición independiente de la crítica social no de la crítica literaria perdón no de la literatura pero a pesar de esa restricción piensa que se pueden sacar enseñanzas generales sobre la cuestión que ha planteado Alfonso Entonces voy a volver antes de abordar estos éditeurs que he estudiado a algo más general es decir qué es lo que la sociología puede aportar a esta cuestión y creo que hay que mantenerse modestos aunque todo la sociología no puede todo pero la cosa más importante que la sociología de la cultura puede aportar es una forma de desacralización va a intentar volver a la cuestión más general que puede aportar la sociología ante todo hay que tener modestia la sociología no es que pueda aportar todo ni mucho menos pero lo fundamental es una operación de desacralización es el rechazo de una visión idealista o encantada de los actores culturales y de los campos artísticos esto está marcado por la violencia es decir es algo que es mal visto es algo que implica o que es considerado de mala educación es inoportuno y es una violencia que la reciben en primer lugar las investigadoras al hacer su trabajo pero es una violencia o el sufrimiento el padecimiento de esa violencia es algo necesario lo que es interesante respecto a la problemática que nos ocupan es que en tant que investigadoras vemos una diferencia importante entre las respuestas que van a ser den por nuestros interlocutores en función de su milieu social de origine es decir que una regla no una regla de oro pero una regla bastante valable es que plus alguien viene de un milieu social favorizado es decir aura beneficio de un capital cultural social económico importante plus la resistencia a l'objectivación será forte objectivación en el sentido de explicar es decir que en que escuela vos parents en que profesion vos grands parents venen d'où todas ces choses brutales ces questions brutales qu il faut poser et qu se poser a soi même aussi en inquéteur es decir d'où je viens qui je suis pour poser ces questions parce qu'on peut pas être exclu de ce jeu So Lo interesante pour la problematique que nos ocupa a une importante pour les investigateurs c'est que la réponse que se donne à estas cuestions est très marquée par la clase social des qui sont entrevistades à tal punto que on peut dire quFa plus favorecûl est la personne la persona encuestada más dificultad hay en explicar o en lo que Sophie llama la objetivación, en acceder a la objetivación, es decir, hay más resistencia a explicar en términos de datos, en términos de, digamos, de origen social, de cómo, de educación, etc. Y cuando, en realidad, en los medios sociales elevados, hay una tendencia que es de vivir la successión, por ejemplo, alguien que es devenu editor, que tiene una posición muy, 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 muy. Yo he tenido mucha chance, yo he encontrado un tel, yo he... Es realmente siempre algo de lo que es encantado, donde la chance tiene un rol increíble, el hasard y la chance. A lo contrario, cuando encuentran gente que viene de milio, como Camus, que fue exposé ayer, gente que tiene una de las cosas increíbles, porque, obviamente, hay una, que tienen una posibilidad de fortes, allora, que vienen de milios muy, 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 muy duras de una manera. que no es importante, no es grave, no, pero hay muchos libros en mi casa... Ellos van a cultivar el flúo. Todo va a ser flúo. Y es increíblemente difícil de llegar a hacerles decir ¿cuál es lo que los padres hicieron en la vida? Porque en realidad es muy brutal como pregunta. Digamos que en los medios educados con cultura, que tienen formación, hay una manera de vivir ese éxito, por ejemplo, como editor, tanto el literario como la ciencia social, que está marcado en el relato por el azar, por la suerte, por ese tipo de explicación que se traduce en que la gente dice que no, he tenido mucha suerte, encontré a tal o cual... Hay una especie de descripción encantada de lo que sucede. En el lado opuesto, cuanto más desfavorecido es el origen de la persona encuestada o de la persona con la que se habla, puesto que hay trayectorias... Por ejemplo, hay trayectorias como Camus, que son particularmente originales, pero que vienen de orígenes humildes. Cuanto más desfavorecido es ese origen, al revés, más orgullo hay de esa trayectoria y, por lo tanto, hay menos reticencias. A la hora de decir, por ejemplo, que mis padres no tenían cultura, eran alfabetos, en mi casa no había libros, tuve que hacer esto y lo otro, ¿no? Mis padres tuvieron que huir de un progrom en Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? No es así en el caso de los favorecidos. En el caso de los favorecidos se hace extraordinariamente difícil acceder a todos esos datos, a todos esos hechos, y lo que domina es lo que Sophie llama en francés el flúo, ¿no? Lo difuso, lo turbio, lo borroso, ¿no? Lo borroso, sí. Entonces, yo creo que lo que es muy importante en sociología, bueno, el aporte de la sociología, quizás, a estos mundos, particularmente, que cultivos el flúo, porque el mundo intelectual tend a cultivos el flúo, es de llamar a las preguntas de las condiciones, para utilizar una terminología de Bourdieu, que son las condiciones materiales de posibilidad de estas posiciones, ¿no? Es decir, que no son las posiciones que flotan en las terras, que flotan en el aire. Para poder ser un jeune éditeur parisien de 30 años, que creó una edición de crítica social en los años 2000, que no ganó absolutamente ningún dinero durante 3 o 4 años, y es todo a su honneur, ¿no? C'est quand même utile de saber que sus parents lui ont payé un appartement dans le centre de Paris y que su femme est prof et lui... Ça ne rabaisse en rien sa qualité, mais c'est utile de le savoir, parce que ça a un côté comme ça extraordinaire de quelqu'un qui peut se consacrer gratuitement au monde des idées pendant 4 ou 5 ans sans se poser la question de comment je paye mon loyer à la fin du mois. Et je pense que c'est quand même utile de rappeler ces choses-là. Ça n'abîme en rien la beauté de ce qu'il fait. Ok. Pues la aportación de la sociología para entender esta actitud de lo borroso, ¿no? Es plantear en términos de Bourdieu, ¿no? Lo que sean las condiciones materiales de posibilidades que permiten esa posición. Es decir, por ejemplo, un editor... Un editor... Un editor... Un... Un éditor... Un éditor... Un éditor... Un éditor en Paris de 30 años que tiene un petite éditorial de type social, ¿no? que no gana dinero, por ejemplo, que su mujer trabaja y que tiene un apartamento pagado por los padres, son los padres los que lo pagan. Es decir, cómo explicar esa posibilidad de hacer eso sin atender a esas consideraciones. Es algo que, sin duda, es útil y no quita nada al valor o a la belleza de lo que hace ese editor. Gracias. Y, sin duda, eso permite responder a una de tus preguntas presentes. Porque, sin duda, por esta razón, que tenemos una proporción muy importante de clase superior en estos métieres. Porque hay condiciones materiales de posibilidad de ejercicio, de lo que Bourdieu se llama el desintéressement. Es decir, que para poder se permitir de estar desintéressement durante 4, 5 años, 10 años de su vida, hay un conjunto de aides, que son souvent invisibles, que son de aides familiares, de capital social, de capital económico. Y si se hace un impasse sur estos elementos, no podemos comprender por qué las clases superiores son surreprésentadas en estos milios. A mi opinión, es la explicación principal. Ok. Esto nos permite responder, ¿no? Porque, por ejemplo, hay tantos, lo que indican los datos, es que hay tantos miembros de las clases superiores haciendo este trabajo, en estos proyectos de edición independiente, ¿no? Ahí hay que entender, de nuevo, en función de esas condiciones materiales de posibilidad, a lo que Bourdieu llama el desinterés, ¿no? La actitud de desinterés sobre esas condiciones materiales, ¿no? Es decir, el estar 5, 10 años de la propia vida dedicado a eso sin tener, pues mucho en cuenta, la formación de un capital, la remuneración, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay elementos como ayudas, que se pueden llamar, lo que Sophie llama, ayudas invisibles, que pueden ser ayudas familiares, ayudas de capital, social, económico, sin las cuales no entendemos esa sobre-representación de las clases superiores en el mundo de la edición independiente, en el campo que Sophie ha estudiado en Francia y en Gran Bretaña. Sí. Je ne sé pas combien de temps j'ai encore, c'est peut-être deux choses... Aya, m'estime pas. Comment ? Encore un petit moment. Parce qu'il y a peut-être deux choses que je voudrais, parce que je pourrais parler très longtemps de tout ça, mais d'abord peut-être exposer les outils sur lesquels on peut s'appuyer, les outils concrets en sociologie pour aider à cette analyse, et après peut-être donner des petits résultats de la population que j'ai étudiée. Donc sur les outils, d'abord, je pense qu'il y a deux choses principales. La première, c'est tout ce qu'on appelle les comptages, les analyses, de voir quelle est l'origine sociale, le sexe, le diplôme, vraiment des choses basiques, de voir, essayer systématiquement de voir d'où viennent, d'où parlent les gens, d'où ils viennent. Et ça, c'est vraiment la première étape. Deux choses plus, avant de terminer, la première serait exposer un peu de quoi sont les herramientes sociologiques que se utilisent pour faire cette investigation et ensuite un peu de les résultats de la investigation qu'il a fait. Con respecte à les herramientes sociologiques, pues, il y a certains éléments que se utilisent, comme les recuentos, les enumerations, la comptabilisation, le analyse de trajectories, les entrevistes en profondeur, et là, c'est de savoir l'origine, le gênero, si il y a une licenciatura ou non, etc. De où vient cette personne ? Et la deuxième chose, le deuxième outil, c'est beaucoup plus large, dans une perspective plus large, c'est des analyses socio-historiques pour, et je pense que c'est particulièrement important pour l'édition, c'est de resituer dans un temps long les maisons d'édition, par exemple, c'est-à-dire s'arracher à cette impression de nouveauté qui est d'oubli permanent. Il faut resituer dans un temps long pour pouvoir comprendre les phénomènes contemporains. Et je vois que demain, on va parler, on va aborder des maisons d'édition espagnoles du début du XXe siècle, il y a des continuités dans l'histoire de l'édition, et en particulier dans l'histoire de l'édition engagée, militante. Et il faut resituer dans ces continuités-là pour comprendre certaines choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Siguiendo con les herramientes, y hay una que es quizá más amplia, que sería, digamos, el análisis socio-histórico, utilizando una noción de tiempo largo, que es particularmente útil, sobre todo analisando este campo de l'édition independiente. Porque hay esa impresion de novedad permanente, y no se tiene en cuenta lo que no se ve, las continuidades profundas que hay en este campo. Mañana hablaremos de l'édition independiente en el Estado español, pero en el caso francés, ese tiempo largo permite ver unas continuidades profundas en la edición de tipo comprometida o tipo militante. Y en se situant dans une perspective très bourdieusienne, qui est la mienne, je dois l'assumer, je crois, raisonner en termes de capital scolaire, de capital social, de capital économique, à la fois pour les maisons d'édition et pour les personnes, permet, je crois, de sortir de cette vision enchantée des espaces culturels, et de dénaturaliser, en fait, des choses qui, sinon, nous semblent aussi évidentes que l'air que l'on respire. Y situándose en esa perspectiva, disons, bourdieusiana, de Bourdieu, que es la suya, con la que ella trabaja, hay que tener en cuenta, hay que razonar en términos de, digamos, del capital escolar, educativo, del capital social, del capital económico, para analizar tanto las editoriales como las personas. No, es que no entiendo la letra hoy, me pasa como a un expresidente. No, para desnaturalizar esa tendencia a la naturalización, de desnaturalizar esa visión encantada, esa visión de un espacio cultural que no tiene en cuenta todas esas dimensiones. Y, por finir, y hablar de la investigación, que yo he realizado ya varias años, sobre la pequeña edición de la crítica social en Francia. Lo que se observa, es que no es muy original, pero yo le digo, es que ya un muy alto nivel de diploma de éditeurs. Es decir, que los dos tierras... Bueno, yo he estudiado una población de una trentaña de éditeurs, de una trentaña de ediciones, y los dos tierras de esos éditeurs o editores han hecho estudios superiores, voire tres superiores, porque casi la mozita tenía un nivel master. Sobre la investigación que ha hecho la encuesta, investigación sobre la edición crítica social en Francia, habría que decir, lo ha hecho sobre treinta editoriales, treinta editores, editoras, habría que decir que, no parece muy original, que la mayoría tiene un grado, una licenciatura superior. Incluso más que superior, porque dos tercios de los encuestados tienen un máster, estudios superiores. Sí, eso sí. Y cuando se ve la origen social, se consta que los tres quarts son issos de clases superiores. En general, el medio intelectual, que no es sorprendente no más. Es decir, los niños de los escuelos, los estudiantes, los estudiantes, los editores, muchos representantes del mundo de la obra. Y solo un pequeño cuarto es de los medios más populares, pequeños, o medio, y en general, eso no se ha escrito. En general, son plutôt de los editores más adultos, es decir, que tienen hoy la cinquantena, 60 años, que vienen de un medio más simple. Pero si se toma los jóvenes editores de crítica social, ellos tendrán a venir de un medio favorito. En cuanto al origen social, habría que decir que la mayoría, tres cuartos, pertenecen a las clases superiores, e incluso son hijos o hijas de gente que se dedica a lo escrito, periodistas, editores, escritores, etc. Mientras que la proporción es mucho menor, alrededor de un cuarto de gente que proviene de los medios populares, de las clases populares. Y en general, esta gente suele ser la que tiene más edad, en torno a los 50, los 60 años, mientras que en estos tres cuartos que provienen de clases superiores, la tendencia es que son más jóvenes, son personas jóvenes. Y, peut-être, dernier élément, c'est quand même, je ne peux pas m'empêcher de remarquer la très forte proportion d'hommes, c'est-à-dire que comme on est dans l'édition de sciences humaines, d'idées, c'est le monde des idées, le monde des idées reste quand même très majoritairement, en France en tout cas, dominé par les hommes, donc il n'y avait que deux femmes dans cet échantillon d'une trentaine d'éditeurs. Alors, il faudra ajouter que beaucoup fonctionnent en couple, il y a beaucoup de couples qui travaillent ensemble, mais souvent avec une répartition des tâches qui n'est pas exactement, c'est-à-dire qu'à l'homme, à l'homme échoua la position, la représentation intellectuelle, les relations avec les auteurs, et la femme va plutôt s'occuper des relations avec les libraires, commerciales ou administratives, malgré tout. Autre élément, digamos, c'est la proporcion très forte de hommes, de hommes, de hommes, surtout en ce camp de la édition critique en sciences sociales, c'est-à-dire, le monde des ideas, le monde des sciences humaines, au moins en France, est-à-dire représenté de hommes, de hecho, dans les éditoriales encadés, seulement il y a deux femmes de trente, que actúent comme... Pero, il y a d'autres pareilles, en ces pareilles il y a une espèce de repartement de tareilles selon lesquelles les hommes se dediquent à la représentation intellectuelle, c'est-à-dire, qu'ils parlent avec les autors, qu'ils parlent, qu'ils parlent, en ce que les femmes tiendent plus bien à parler avec les providers, avec les administratifs, avec les commerciales, etc., etc., il y a cette division de género de las tareas quand dans un éditorial il y a une pareille. Et pour finir sur ce petit coup de projecteur sur les caractéristiques sociales, je pense que c'est très intéressant de les étudier, de prendre en compte ces informations, parce qu'il y a un lien évident entre l'origine sociale des éditeurs et le type de livres qu'ils vont éditer. Et ça, c'est sans doute la raison centrale de l'intérêt de ces données. C'est-à-dire que plus les personnes qui dirigent les maisons d'édition sont issues de milieux populaires, plus ils vont avoir un catalogue engagé politiquement. Ça, c'est vraiment dans mon échantillon. C'est-à-dire que l'engagement politique est corrélé à l'origine sociale. Et plus ils viendront d'un milieu plutôt bourgeois, plus ils vont être sur des postures d'avant-garde, donc très avant-gardistes, avec des revendications très fortes, mais avec un engagement politique plus léger d'une certaine manière. C'est-à-dire plus intellectuel, plus légitime intellectuellement, mais moins politique. Je suis désolée. Je crois que c'est... Non, non, pour terminer sur ces caractéristiques sociales de les éditeurs, c'est très important de les tenir en compte parce qu'il y a un lien clair, selon la muestra que elle a analysée entre l'origine social de les éditeurs et le type de catélogo qu'ils ont, c'est-à-dire que publica. Et c'est l'interesse clave de ces données, de telle manière que on peut dire que qu'en plus les éditeurs savent ou t'en un origen dans les medios populaires, dans les classes populaires, plus t'endront un catélogo de type politique, de type claramente comprometido politiquement, entendiendo esto comme action militante, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire selon sa montre, de ces 30 editoriales. Et, pour le tant, c'est-à-dire qu'en plus de origen burguès sont ces éditeurs, plus tienden à tenir un catélogo, c'est-à-dire de vanguardia, l'élément de la vanguardia est fondamental, mais, de type intellectuel, c'est-à-dire que le compromis est plutôt légal, c'est de type intellectuel et non directement politique. Et, pour finir, parce que j'ai vraiment fini, on pourrait faire, on peut faire la même chose avec les auteurs publiés, l'origine des auteurs publiés, mais je ne vais pas du tout en parler, rassurez-vous. Mais, voilà, tout ça fait un... En fait, il y a une grande cohérence dans tout ça. Ce n'est pas absurde. Il y a vraiment une logique et une cohérence. Et je pense que c'est très important de le prendre en compte quand on étudie des milieux comme l'édition, mais aussi les milieux artistiques. On pourrait étendre ça aux milieux artistiques en général. Parce que les conséquences de cette sous-représentativité des classes les moins dotées, les conséquences sont très importantes. Parce que le milieu éditorial, malgré tout, reste le monde qui permet aux idées de circuler, de se diffuser. Donc, ça a des conséquences palpables, concrètes, sur les textes, les types de textes et les types d'auteurs auxquels nous avons accès dans une société qui se veut ouverte et démocratique. Voilà. pour terminer, si, se peut faire le même avec le cas d'autores, 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 mais les données indiquent une coherence, une coherence inégable que il faut tenir en compte et que se présente dans les médiés culturels en général, dans les médiés artistiques. Et c'est que cette infrarreprésentation des classes populaires t'en conséquences. Pourquoi ? Parce que, dans le monde éditorial, il monde éditorial t'en a capacité de faire circuler les idées, de faire circuler les idées sur la société, etc. Et, justement, en la medida en que il y a cette infrarreprésentation des classes populaires et comme nous avons vu, cette infrarreprésentation se traduit en un meilleur compromisant politique, en un meilleur caractère politique de les publications, justement, le type de textos que circulent est-elle marquée par ces origines et, nous, tindra ces conséquences de type social. Merci. Est-ce que vous enlèze parfaitement avec ce que vous pouvez commenter José Luis que que ha trabajado desde una trayectoria individual de autor, ¿no? Entonces, comenté que los traductores tienen un poco cuando hablamos demasiado de la expresión y traduciendo en inglés, pero sé que no tenemos tiempo, yo creo que hay que seguir hablando rápido de otras formas porque no podemos saber mucho, pero ten en cuenta. yo voy a leer y me voy a ceñir al tiempo disponible. Quiero agradecer a Alfonso Serrano que se pusiera en contacto conmigo y haberme ofrecido la posibilidad de estar aquí para hablar de sociología de la literatura española, de literatura y compromiso, de clases populares y de campo literario. Hemos cruzado algunos correos en los que hemos debatido algunas de estas cuestiones que yo creo que son cuestiones muy difíciles y que hay que acotar cuidadosamente en el contexto de este encuentro entre editores y editoriales y además pues no hay mucho tiempo. Mi perspectiva personal está marcada por mi profesión, yo soy hispanista y helenista, profesor en una formación social todavía post-soviética me he especializado en sociología de la literatura y los últimos años hago sociología de los intelectuales y sociología del conocimiento. De hecho, me dedico a la recepción de la democracia ateniense y al falangismo español desde hace algunos cuatro o cinco años con las herramientas básicamente de Randall Collins, el sociólogo norteamericano y también de Pierre Bourdieu, básicamente. Me falta experiencia directa, vivida del mundo de la edición del que solo tengo lo que se llama Un saber de oída a partir de lo que me cuentan numerosos amigos o la lectura, por ejemplo, un trabajo de Sophie Noel, Gerard Moguer o Pierre Bourdieu y otros muchos. He titulado mi presentación que va a ser muy breve, no voy a extenderme mucho, Aprendiendo a leer y a escribir o Aprendiendo a trabajar como un homenaje al famoso libro del sociólogo británico Paul Willis, Learning to Labor, How Working Class Kids Get Working Class Jobs de 1977. Bien. Lo primero que querría decir con relación al compromiso es que yo creo que muchos de los presentes compartimos el impulso de crear un mundo mejor y pensamos que tanto la literatura como el ensayo, la filosofía, el arte, las humanidades deberían contribuir a ello. Desde un punto de vista personal, como sociólogo, claro, a mí ese deber voluntarista kantiano me causa siempre muchos problemas. De todas maneras, intentaré decir muy rápida y brevemente y muy brutalmente por falta de tiempo lo que quiero decir muy brevemente para pasar a un estudio de caso. Un estudio de caso en la formación social española de los años 60 del tardofranquismo que es el caso de un escritor de origen de clase popular que transforma de alguna manera o que incide en el campo literario español en esos momentos. Ese estudio de caso que puede hablar y decir muchas cosas sobre lo que nos interesan directamente. Bueno, pues el campo literario para mí es un universo, para mí y para Bourdieu en quien me baso, es un campo de refracción. Básicamente, yo creo que un concepto clave, una metáfora clave a la que mismo Bourdieu regresa en su obra póstuma, el Manet, In Revolución Simbolics, es un concepto de la refracción. Que hay una multitud de refracciones del prisma, puede ser un prisma de la lengua, el prisma del campo literario en concreto, francés, español, italiano, el que sea, el prisma del supuesto lector y el prisma del autor. Como se ha mencionado aquí, el campo se gesta cuando hay autonomía creativa. Si no hay medios, pues no hay autonomía creativa. Eso es fundamental y hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente es así, pero así es la vida. El mercado es clave y también el mecenazgo, sea un mecenazgo estatal o sea un mecenazgo institucional. Partidos políticos e instituciones, las condiciones materiales de que estemos hoy aquí para hablar de esto. ¿Quién me ha pagado a mí el vuelo? ¿Y quién me ha pagado a las noches de... Eso es fundamental. Eso no debemos olvidar. En eso insiste, por ejemplo, Randall Collins y Bourdieu y no insisten los grandes comentaristas de la historia literaria que se dedican a otras cosas. Bueno, yo quiero añadir una definición más del campo literario que es un espacio de producción ideológica. Hablamos mucho de autonomía creativa, pero el campo literario es un espacio de producción ideológica, un espacio de estilización y de estetización de la ideología por la violencia simbólica que se ejerce dentro del campo literario que es a través de estrategias, pues multitud de estrategias como la eufemización de las relaciones de poder, de dominación y de explotación. Eso está ahí. A mí mi libro favorito de Pierre Bourdieu es La ontología política de Martin Heidegger. Las estrategias de eufemización de las relaciones de explotación. Eso no podemos olvidarlo con todo el optimismo que queramos decirle a la capacidad de la cultura para difundir el amor y la belleza. Bueno, una salvedad. Si empezamos a hablar de ideología no nos vamos hasta la semana que viene, así que para acotar esto yo me remito a la obra de uno de mis maestros, aparte de basarme básicamente mucho en Bourdieu, pero mi otro maestro fue Juan Carlos Rodríguez, filósofo marxista de la Universidad de Granada y me basó en su teoría del inconsciente ideológico del yo soy libre, libre, creador, autónomo, este encantamiento de la ideología literaria del que ha hablado también hace poco pues Sofina Bell. Bueno, con relación a ese yo soy libre pues bueno, predominantemente en la novela contemporánea nuestra los temas principales son el cuerpo, la soledad y la competitividad en el mercado. Son los tres temas fundamentales además de la familia. Son los temas fundamentales que dominan las temáticas y las tematizaciones dentro del campo literario que el que yo conozco que es el francés y lo poco que conozco de los otros. Ese inconsciente ideológico o inconsciente ideológico están pegados a una norma literaria que tiene relación con lo de que si hay una serie de editores en fin, tampoco quiero extenderme mucho porque yo creo que en el debate saldrá más. Esa norma literaria constituida por el campo que es básicamente la formalización y la tradición y que conlleva una ideología literaria histórica, una ideología del lenguaje y una ideología del lenguaje literario. Como ven básicamente lo resumo muy a lo bruto, es un intento de hacer dialogar una tradición marxista altuseriana con una tradición más productora de conocimiento empírico que es la epistemología de Bourdieu. Bueno, pues en este sentido la posición del escritor autónomo es una posición paradójica que es lo que insiste Bourdieu continuamente y una imposición bastante incómoda. Yo creo que la de los muchos editores también es una posición incómoda, paradójica porque tienen que bregar con los pares del campo, con los escritores, con los editores, con los críticos y con una fuerza que no es parte del campo pero que por el efecto que incide, que influye en el propio campo literario es una fuerza a tener en cuenta que es el público. El público y el mercado son una fuerza que incide en el funcionamiento y en la dinámica del campo. bien, de aquí paso a bueno, lo último a decir al respecto es que la autonomía creativa implica un compromiso radical con una forma de vida. Esto también es importante. Si tú crees en la autonomía creativa implica una forma de vida específica. Aparte de... Esto me lleva al criterio de clase popular previo a lo que voy a hablar que es lo de Juan Marse no quiero extenderme mucho y qué criterio es clase popular en el campo literario. Yo creo que la cuestión aquí es afinar mucho para para no deslizarse a una suerte de lo que Bourdieu llama un populismo epistemológico. Las reglas del juego del campo son relaciones de poder como otras relaciones de poder en la familia también hay relaciones de poder. Las reglas del campo las reglas del juego del campo no entienden de clases básicamente porque las estructuras dominantes del campo literario son de las clases dominantes y las clases dominantes pues son como son. No voy a poner una etiqueta es que poner etiquetas se me da muy mal. Bien, lo que pasa es que obviamente obviamente y lo hemos mencionado ya aquí es que cuando uno entra en un campo entra en un campo con un hábitus de clase determinado. ¿No? Como he comentado antes un capital educacional un capital cultural una trayectoria vital en fin todo esto. No con una ideología de clase. La ideología yo en ese sentido creo que la ideología es una ideología de la clase dominante. Por eso ¿cómo domina la ideología de la clase dominante? ¿No? Sobre esto también quiero decirlo. Bien, más que una ideología es una hábitud de clase y un conjunto de creencias y por ejemplo una hexis corporal un comportamiento corporal determinado. El campo literario es un espacio de distinción específico. Ha salido mencionado antes creo que ha sido Santiago o Constantino el que ha mencionado la distinción de Burie. ¿No? Es un espacio de distinción específico con unos rituales de interacción particulares que incluyen cómo vestir cómo moverse cómo comer cómo hablar cómo cuidar el cuerpo etcétera en los cuales las clases medias y enlazo con lo que ha dicho Sofía antes las clases medias y sobre todo las clases en alta siempre tienen las de ganar ganar porque marcan la pauta y porque las interacciones crean capital social posibilidades de publicar acceder a premios etcétera y me da igual que sea un espacio de extrema izquierda aquí ya me pongo yo cojo una avispa también y la lanzo a ustedes yo a mí me da igual que ese espacio de distinción sea un espacio de extrema izquierda porque el racismo de clase puede ir acompañado de una gran generosidad política como dice Bourdieu en el manejo el campo literario artístico además es poco tolerante con el pequeño origen o como decir es que yo soy de clase trabajadora es que yo soy de clase trabajadora como justificándose continuamente ante los demás como si eso fuese un estigma lo principal lo principal creo yo aquí es no confundir el origen social con el hábito de clase con la posición social y con la posición política y menos aún con la posición en el campo porque pueden estas cosas son muy complejas y se acoplan de una forma muy difícil se entra en un campo con un hábito de clase pero también con unas disposiciones adquiridas y el propio campo también tiene su hábito específico yo lo llame por ejemplo la mirada literaria los escritores a partir de la refracción tienen una mirada de la realidad que no tiene un político que no tiene un empresario que no tiene un militante entonces hablar de literatura militante teniendo en cuenta esa refracción es bastante complicado bueno y también insisto como ha mencionado Sofí que esas esas disposiciones no son fortuitas no ser escritor o escritora por error como ha mencionado Sofí no sé yo no estoy aquí por azar no ser escritor por azar y tampoco ser de la misma manera que otro escritor de un origen social elevado esto no me llevaría a hablar de lo que se llaman trayectorias desviantes porque un chico de clase o una chica de clase trabajadora acaba siendo escritora etcétera en el tema del ascenso social bien todo esto es muy teórico y se puede discutir enormemente yo lo hice con una monografía que publiqué en el 2009 sobre una novela que el público español conoce muy bien que es Últimas tardes con Teresa del escritor Juan Marse en una pequeña editorial de la Universidad de Ostrava ¿no? yo me dediqué a estas cuestiones cuando leí la novela desde esa perspectiva la novela para los que no la han leído saben que narra una historia de amor fallida entre una joven universitaria muy guapa muy culta y muy pija que es Teresa y un joven delincuente Manolo el pijo aparte muy guapo y muy astuto especializado en el robo de moto ustedes saben muy bien que la novela se basa el eje narrativo en todo es decir estoy presentando un estudio de caso porque es que planteamos las cosas como el acceso a las clases populares al campo literario pero eso es un trabajo enorme eso es un trabajo enorme a mí solo esta novela me llevó dos años de mi vida yo lo digo solo entender esa novela intentando no perderme en el laberinto que era no un comentario sino un análisis bueno pues la novela como digo se basa su eje narrativo en torno a un equívoco fundamental la joven Teresa la joven pija politizada de la alta burguesía barcelonesa cree que el chorizo es un supuesto militante comunista clandestino de clase obrera eso es un tema para una comedia de los hermanos Mar picarescamente Manolo aprovecha el equipo el equívoco para intentar casarse con Teresa una cosa absolutamente desquiciada un tío de las clases bajas de Barcelona se va a casar con la alta pero bueno él quiere ascender socialmente a lo bruto obviamente Manolo tiene que pasar por el grupo de los amigos de su de Teresa de su medio novia de la familia la familia no aparece por ningún lado y esos estudiantes universitarios amigos de Teresa son estudiantes de extrema izquierda de la universidad de Barcelona y la mayoría son de la clase alta son de la burguesía bueno yo creo yo les planteo las conclusiones muy rápido yo creo que el hablante de la novela la voz de la novela Marse se ríe del populismo un populismo que en el fondo es un populismo demófobo miedo al pueblo y el populismo de los jóvenes universitarios la novela cuenta de forma refractada la visión que Juan Marse tiene de la novela social y de la izquierda chic barcelonesa no es una poetización del resentimiento es decir que Marse estaba resentido con esta gente no creo que sea una poetización del resentimiento pero si es una venganza y una forma de mostrar las cartas es decir Marse está entrando de lleno en el campo literario y consagrándose y es una forma de decir estas son mis cartas yo creo que debía de ser duro para una persona como Marse ser un joven aspirante un joven escritor en el campo cultural de la Barcelona de los 60 y 70 luego ya será el ganador cuando gane el premio y se consagre ya su posición en el campo el campo cambia las novelas posteriores habrá que analizarlas de otra forma había otras cuestiones que no voy a mencionar como la novela familiar yo me centré en las dinámicas de campo me basé en el análisis de Flaubert que hacía Bourdieu en las reglas del arte y me dediqué a ver cómo se proyecta cómo Marse proyectaba su propia posición en el campo en la novela yo pienso que la novela se plantea en términos de relaciones de poder entre los poseedores de capital cultural el capital político juega un papel importante pero sobre todo una cuestión que giraba en torno al capital cultural Manolo yo creo que era una metáfora de un obrero o de un individuo procedente de las clases populares que no tiene capital cultural o tiene un capital que no está legitimado por parte de la cultura universitaria de la cultura esteta de esta izquierda de clase alta barcelonesa que es un capital bajo o autodidacta obviamente Manolo es tratado como un advenedizo con un racismo de clase absolutamente alucinante incluso lo que pasa es que el autor en la novela el hablante de la novela se ríe de toda esta cuestión lo llama el grupo de los escogidos con un elitismo tremendo bueno la herramienta que yo utilicé que si no la desarrollé en el texto fue el concepto de homología de posiciones que puede ser una variable interesante si se hacen estudios de este estilo por el cual un escritor en posición dominada en el campo literario se identifica con los dominados sociales de fuera del campo porque el pijo aparte también parece otro en sentido psicoanalítico del propio Marse los que no lo sepan pues Marse saben que era un autodidacta de bajo capital cultural que se movía entre la llamada gauche divine la izquierda divina barcelonesa de la mano de uno de sus miembros que era Gil de Viedma el poeta Gil de Viedma Marse proyecta sus fantasmas psicosociales en esa novela sin saberlo y yo creo que puede ser producto de algo que sucede también en escritores de origen de clase popular que es el habitus clive el habitus dividido el clivage que llaman los franceses que suena mejor en francés que en español pero un autor dice en su texto siempre más cosas que las que cree decir o que ha dicho en la novela hay también un sarcasmo y un desencantamiento un desenmascaramiento del populismo de esta izquierda chic y también un ennoblecimiento de los productos culturales populares populares entonces en el tardofranquismo español como son el cine el resultado de la novela ya voy terminando es un quijote de la novela social paradójicamente que sea un escritor de izquierda de origen de clase popular el que acaba con la novela social una cosa muy paradójica y muy interesante la obra desmitifica el elitismo cultural creando un producto de alta cultura con un collage de elementos de esta alta cultura con la cultura popular bien yo creo que ya después de la descripción yo creo que políticamente en mi opinión la novela acierta la destrucción del realismo social y la defensa de la autonomía creativa muestra que un producto cultural tiene más efectos políticos cuando sabe ocultarlos mejor o cuando no los quiere tener y salen porque el texto bueno el texto es un sitio donde habla un inconsciente no solo habla un autor habla un inconsciente que es un inconsciente un inconsciente político se reafirman los valores del campo la autonomía creativa y se desechan los criterios heterónomos con armas del propio campo del propio campo en cierto sentido Marsé se sitúa en la encrucijada imposible entre la ética y la estética porque lo que estaba triunfando en España como ustedes saben en el año 62 a partir de tiempo de silencio era la aparición de la novela que luego fue la novela postmoderna la novela metaficcional la novela formalista la novela autorreferencial y Marsé fue capaz con esas mismas herramientas de crear un instrumento de compromiso político en ese sentido pues las novelas logran salvar el compromiso político sin comprometer la autonomía creativa literaria y eso que se inaugura en últimas tardes con Teresa continúa en otras novelas posteriores donde ya está mucho más claro como son si te dicen que caí un día volveré ronda de guignardó o rabos de lagartija que hacen que ustedes saben que Juan Marsé es uno de los narradores más importantes cuyo prestigio simbólico también le facilita a la hora de mantener determinados posicionamientos políticos en fin y si lo hace además sin ilusiones populistas al tiempo que traza un cuadro de la explotación más directa pero sin contarse cuentos y sin ningún cinismo y en fin muchas de las cosas que a pesar de plantearlas en el año 65 en últimas tardes con Teresa como es el elitismo cultural el populismo y todas estas cuestiones y el compromiso político yo creo que son muy contemporáneas de nuestra propia posición incluso hoy además mucho más con el regreso de las poéticas del compromiso en los últimos años entonces yo creo que es un libro que plantea unas cuestiones muy importantes en torno al acceso de las clases populares al campo literario y al compromiso político dentro del campo literario sin importar de fuera o sin basarse en un exterior al campo y con eso pues ya termino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!